...son los irregulares los que están usurpando el poder. Entonces nuestro proceso es completamente distinto. Porque repito que no es que hay que ir a un proceso donde hay una especie de guerra civil o un proceso de paz, sino que hay que ir de una dictadura dominada por violentos a un proceso de paz, de democracia y de institucionalización. Por eso, una de las comisiones más importantes, una de las comisiones más importantes de la Comisión de Justicia y Paz es esta que preside el diputado Luis Emilio Rondón. Porque otra de las fallas que se cometieron en el proceso colombiano fue no tomar en cuenta a la sociedad civil. Una sociedad civil que se enteraba por vías distintas a la consulta y que al final pretendió ser consultada solamente en un referéndum que no dio resultados. Nosotros queremos hacer las cosas bien. Por ello, desde hace dos años o tres, en el momento en que yo era presidente de la Comisión de Política Interior y el hoy presidente de Venezuela, Juan Guaidó, era vicepresidente de la Comisión de Política Interior, nosotros comenzamos a pensar en esta Comisión de Justicia y Paz. Hubiéramos querido que la transición se diera antes. Lamentablemente no ocurrió así, porque a esos procesos políticos uno no les puede poner fecha. Se están dando eso ahora. Y quiero agradecer además públicamente todo el apoyo que en lo personal me ha dado el diputado Luis Emilio Rondón, con quien conversé estos temas hace bastante rato ya y la verdad es que Luis Emilio me dio todo el apoyo, no solamente el apoyo como mi amigo que es, sino el apoyo jurídico y político para que nosotros pudiéramos llevar a cabo el proyecto que terminó siendo esta Comisión de Justicia y Paz. Esta Comisión que está de la mano con la gente, y por eso esta es su comisión que preside el diputado Rondón, reitero que es de vital importancia, porque este proceso tenemos que hacerlo también de la mano con la gente. No puede ocurrir que los ciudadanos se enteren de que nosotros estamos hablando de justicia transicional o trabajando justicia transicional después de que ocurra. Estos procesos tienen que ser, reitero, previamente consultados con la comunidad. En tal sentido, para nosotros es fundamental que se establezcan determinados parámetros, el primero de ellos. Justicia no es impunidad, claramente. Nosotros hoy vivimos en un sistema que se sustenta en la venganza. Eso lo dijo la señora del Cieloína Rodríguez, con el perdón de la palabra, diría mi abuela. Entonces, esa señora dijo que ella tenía, ella y su grupo, 20 años actuando con base en la venganza. Se han vengado del pueblo, claramente. Nosotros no queremos un país, un Estado, una nación que se sustente, que sustente sus actuaciones en la venganza, sino que la sustente en la justicia. De tal manera que eso implica que cada víctima de violación de derechos humanos, de cualquier tipo de violación de derechos humanos, desde los derechos políticos, económicos, sociales, culturales, el que ha sido destituido ilegalmente de sus cargos, el que, por pensar de manera distinta, aquel que ha perdido un hijo o un esposo de manos de la violencia de Estado, aquel que no ha sido atendido debidamente por las instituciones y que ha sido víctima de violación de derechos de la salud, que es víctima de la violencia de Estado, o aquel que hoy está partiéndonos el corazón a los herederos de Bolívar, arrodillándose en Ecuador, para que lo dejen entrar en Ecuador, un país al que nosotros les abrimos las puertas en un momento. Todos ellos, todos nosotros, que somos víctimas de violación de derechos humanos, tenemos derecho a la justicia. Ahora, una justicia, bienvenido diputado Manuel Teixeira, una justicia que tiene que procurar necesariamente contribuir al primer paso de la ruta, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. De tal manera que desde la comisión que nosotros preside, que yo presido y que todos nosotros integramos, tenemos la obligación de contribuir con estos mecanismos a que cese la usurpación, pero también a que ceden los procesos de elecciones libres estableciendo cuáles son los parámetros para que esto sea posible. Todo ello, reitero, debe ser consultado al ciudadano y por eso hacemos estos procedimientos de consulta pública en la calle con la gente para escuchar sus observaciones, pero sobre todo para atenderlas y también para enriquecer los mecanismos que llevamos a cabo dentro de la comisión. En la comisión, además, tenemos felizmente el apoyo y el respaldo de la sociedad civil con la que hemos venido trabajando y aprovecho también la oportunidad para agradecer al doctor Omar Mora Tosta que se encuentra con nosotros, a Luis Sedeño y a otras organizaciones que no están en el panel hoy, pero que nos han acompañado en todo este proceso que debo decir que también su constitución fue muy de la mano con la sociedad civil, como lo es la gente de Dale Letra que nos acompañó hasta en el diseño del nombre de la comisión. Determina que esto que hemos venido consultando desde su inicio, desde su propia gestación y que seguirá siendo consultado hasta que nosotros alcancemos el fin último de la comisión, que no es otro que la reconciliación nacional es un proceso que tenemos que llevar a cabo todos. Concluyo con lo siguiente, si nosotros no nos reconciliamos como nación, vamos a seguir pensando que la solución está en la venganza y esa no es la solución. La solución es que haya justicia, que aquel que haya cometido un crimen pague por él, que aquel que haya sido víctima de un crimen sea evidentemente y justamente resarcido por el Estado, pero que todo esto contribuya a que en efecto cese la usurpación, se logre la paz y se reconcilie Venezuela. Dicho esto, muchísimas gracias a todos por estar acá. Los convertimos pues en agentes multiplicadores de lo que escuchemos, de lo que debatamos y los invitamos a que sigan participando con nosotros en la Comisión de Justicia y Paz porque esta es vuestra comisión, la comisión del ciudadano, de la ciudadana, de la gente, para que juntos podamos construir esas bases sólidas del puente de la terrible dictadura que hoy vivimos hacia la democracia que juntos tenemos que construir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Delsa. Saludamos al diputado Texeira, al cual invitamos a que se incorpore al panel. Al doctor Negal Morales, secretario ejecutivo de la comisión, con su eficiencia característica y su presencia permanente. De la palabra, José Requena, del Instituto Progresivo. Buenas tardes. Voy a hablar sentado porque traje unas notas y me resulta más fácil leerlas. Primero que nada, agradecer a la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, al diputado Luis Elínio de Rondón, a la diputada Elsa Solórzano, a toda la comisión, trabajo de Gonzalo, de María Fernanda. Creo que es pertinente debatir públicamente el tema de la justicia transicional y este es un gran ejercicio para dar inicio a ese gran debate. Lo que nosotros hacemos en el Instituto es promover el diálogo, promover el diálogo entre actores históricamente polarizados. Y en ese ejercicio hemos presentado algunos temas de discusión, entre ellos la difícil situación política que atraviesa el país. Y traje hoy para compartir algunos de los resultados de ese trabajo que hemos hecho en mesas de trabajo desde el año pasado, preguntándole a los actores sobre algunos temas. El título de lo que yo voy a hablar lo denominé La Justicia y la Transición desde la experiencia del diálogo con diferentes en el Instituto Progresista. Lo que antecede hablar de justicia transicional en una sociedad es haber reconocido a las víctimas, los victimarios, el dolor. Reconocer que es el Estado quien ha perpetrado la violación de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, el más elemental de todos, la vida. Porque en la situación en la que estamos hoy en Venezuela es el Estado quien ha sistematizado la muerte por acción u omisión. Reconocer la raíz del problema, identificar las razones que nos hacen ser una de las sociedades más violentas de América Latina, identificar por qué caímos fácilmente en la trampa de la polarización y la división es una tarea ciudadana y del debate público. Sanar las heridas es un ejercicio que nos corresponde a todos y a todas, no nada más a los partidos políticos ni al gobierno. Porque perdonar y sanar es el paso previo a la búsqueda de la verdad, de la justicia, a la reparación, a la reivindicación, a la reincensión, a la garantía de no repetición y a la necesaria reconciliación. La justicia y la transición no es un debate que le corresponde solo a las instituciones del Estado sino a todos los venezolanos y las venezolanas. Para llegar a ese estadio también va a ser necesario respondernos qué cosas estamos dispuestos a perdonar, en qué aspectos es posible conciliar a la sociedad venezolana y en cuáles no y quiénes son los responsables de la violación de los derechos humanos. Por esa razón, la justicia y la transición debe ser un debate del dominio público, no solo de las víctimas. porque la justicia transicional simplemente nos lleva de un punto A a un punto B, necesario pero no suficiente. Luego vendrá la gran tarea que es consolidar una democracia incluyente. Porque el verdadero desafío es poder construir una cultura política, no mediada por el militarismo, la corrupción, el personalismo y la violencia, sino un proyecto compartido de país. De ahí que una de las líneas de nuestro trabajo en el instituto sea el diálogo. Y el diálogo no visto únicamente como vía para la negociación, sino como un espacio de encuentro donde las personas que se adversaron durante años puedan verse la cara nuevamente y sostener sus argumentos, donde puedan expresar libremente sus ideas sin sentirse intimidados o amenazados. Donde podamos hablar de lo público en términos respetuosos. Escucharnos y vernos a los ojos es un principio necesario para reconstruir la fragmentación social que nos impuso el discurso dicotómico de buenos y malos de chavistas y opositores. En esa búsqueda hemos estado los últimos años en el Instituto Progresista acercándonos al diferente, al que piensa distinto, a los chavistas de base, de cuya experiencia hemos aprendido muchas cosas. Aprendimos que es posible hacer dialogar a las personas provenientes del chavismo con actores opositores, empresariales, sindicales, entre otros. Hemos podido validar que hay coincidencias respecto a la idea de superar el modelo rentista petronero. También sobre la idea de reconstruir el tejido social porque no es viable una sociedad que tiene la tasa más alta de homicidios de la región. en cuanto a cómo debe ejercerse el gobierno las personas manifestaron que era un país de instituciones no un país de caras, de rostros y nombres personales. Recientemente les preguntamos en una sesión de trabajo a algunos de los líderes que pertenecieron al proceso del chavismo en instancias de gobierno, activismo comunitario entre otros que piensan al día de hoy del proceso bolivariano y les compartimos algunos de sus testimonios. Abro comillas. Para mí Maduro y todo lo que está ocurriendo hoy es una cara más de lo que el chavismo pudo ser. También pudo haber sido un movimiento democrático y no lo fue. Cierro comillas. Abro comillas. La constitución de 1999 para mí es una buena constitución. Lo que se plantea es un estado de bienestar donde estén tanto el Estado como el sector privado participando en la economía para producir y que hay una justicia institutiva para garantizar el acceso a los bienes comunes para garantizar los derechos sociales entre otras cosas importantes. Pero básicamente en la constitución no se habla nunca de socialismo. Cierro comillas. Abro comillas. El chavismo es bueno creando mitos y esos mitos crean una subjetividad que a su vez crean un sentido común. Y muchos de los que militamos en el chavismo nos basamos en cuestiones mágico-religiosas como Conchal en todo y sin saber nada. PP y TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!